hey gamers como están aquí darts mil uno en un nuevo vídeo de como vea la raza que justo ayer no grabé por inútil pero bueno aquí está la nueva temporada del codcito mobile que es el deep water raza que aquí ven que se te hundirás o nadarás a las olas con el nuevo pase de batalla de la temporada 5 que es el deep water y bueno aquí ya estamos en la nueva temporada y este vídeo es justo para enseñarles todo lo nuevo que viene para esta temporada primero que nadie dice lo más importante tenemos el pase de batalla que el pase de batalla tenemos a este que es el otter backstroke que es un buzo ahí está que es una bk 57 que la verdad está bastante padre porque es como temática de los ghost tenemos un llaverito de una orca que pues las orcas son bonitas así de lo importante vamos más avanzando tenemos una qxr close catch que es como si fuera una tiene una skin como si fuera de pc si tiene una red ahí tenemos a merrick que prácticamente pues está bonito es como si fuera del escuadrón de los ghost así que está padre tenemos la habilidad que lo van a poder obtener cualquier persona porque es totalmente gratis tanto a las personas que no han comprado el pase como los que si tienen el pase que es la unidad canina como hemos visto en algunos vídeos la unidad canina tiene ataca y baja de una sola mordida y aguanta bastante tenemos el emote que se meten a dar se ve un tanto rara tenemos la arma gratis que es la cr 56 amax que aquí está la tenemos en este caso esta misma la van a poder obtener la gente que pues tenga el pase de batalla gratis y más adelante vamos a tener la skin que ya es para la gente que ha pagado para el pase de batalla tenemos como tercera skin a rose forest shadow que prácticamente está bastante bonita había una skin que está en los lotes que es diferente y está como camuflajeada de color verde pero no vamos a escatimarlo y ahorita no lo están dando de alguna forma más barato así que pues es preferible tenemos una de rh que es reader reader que prácticamente pues como que está tapada no lo sé cómo decirlo aquí ya tenemos ahora sí la pp19 bison que esta skin está bastante bonita que así como con pulpo se ve muy mamona tenemos acá una mochilita y acá ya tenemos la cr 56 ya con skin en este caso para la gente que tenga el pase de batalla más o menos ven la equipación que tiene y tenemos la última sting que es rock que es el man hunter que prácticamente pues es no sé tiene a mí se me hace como que tiene cara como de no lo sé está muy raro raza tenemos también que me tienen un paquete challenger que es para apoyar a como se llama a los veteranos ya saben que en eeuu pues apoyan a los veteranos y putco citó sacó un un paquete challenger que pues viene con esta m16 tenemos que está mw 11 también tenemos esto este banner citó y tenemos este ya verito que pues tiene esas plaquitas que se llama sacrificio noble se ve bastante un se ve bastante guapo y como ven siempre se actualiza la tienda de créditos la tienda de créditos se ha actualizado y tenemos esta y sr tenemos a granada de racimo tenemos esa que se llama emputado tenemos a paracaídas ese cuchillo esa art y 56 que es épica que la verdad está bonita porque tiene como si fuera un juego así estilo mario bros etcétera tenemos esa que se llama dead end acá muy cholo y hay un no modo para que tenemos esta mochila tenemos la motocicleta tenemos se bate la cuarta y como último está a punto 50 gs que se me hace bonita no más que me hubiera gustado que como que tuviera glitches así como fuera de televisión y pues se ve bastante bien tenemos como lotes ahorita que los han agregado metieron no estoy estaba cuál es el nuevo que me tienen porque se les enseñe no creo que como lotes no han metido ninguno en cajas en cajas justo acaban de meter estas cajas que tienen a llegó ser ser serulín no sé cómo se diga muy bien es que tenemos a tomás y este pack este paquete que pues tiene esas skins y pues está está muy equis y les gusta comprar y pues gastar sacar sus puntitos pues adelante hasta acá tenemos a este ricon que la verdad es otro bus que se ve muy mamón porque tiene como sus aletas colgando tiene como el visor arriba tenemos esta que es una agr.56 que la verdad está bastante bonita verla se ve muy bonita la verdad la skin y aquí tenemos otras cositas etc marcos y skins ya un poquito más x esto ya lo demás ya lo hemos visto y aquí tenemos esta que pues por los que la quieren comprar y se quieren dar la oportunidad todavía tenemos al reaper épico así que pues si les gusta reaper aprovechen se ve bastante bonito se ve bastante guapo como con esos tonos dorados un poco como fuera steampunk así que se ve bastante bien y bueno les voy a enseñar antes que nada antes de irnos al nuevo mapa que acaban de meter les voy a enseñar los los próximos ruletas que están porque como ruletas ahorita tenemos a este que es el prácticamente el el undertaker tenemos a esta y tenemos a la parca que es el ruin que mucha gente le gusta este bon warrior que pues ya regresó lo pueden comprar y lo pueden obtener así que pues aprovechen gástenle y pues ahí pues está la oportunidad de conseguirlo o que les voy a enseñar las próximas ruletas que se vienen para el code mobile en los próximos días según yo esta base la primera que va a salir en lo que he estado leyendo va a salir según yo el 6 así que el 6 aguanten porque esta skin es de alias de oliver que es igual una esquina acá como del escuadrón ghost tiene ahí como sus aletas al ladito y pues tiene esas cosas tiene ese paracaídas que la verdad es bastante padre porque es como si fuera unas alas tenemos ese cuchillo ese bote esa tarjeta tenemos ese francotirado que ese francotirador este no he visto fotos un poco más cercanas pero por lo que dicen rumores como que va a tener un como si fuera un visor de pavucear tenemos los emotes los stickers la granada que congela y esa es una pepe 19 creo y bueno como segunda ruleta que va a regresar y mucha gente quería que lo regresara tenemos que va a regresar gunso acá el payasito me lo van a poner a obtener otra vez por si no lo pudieron conseguir tenemos también a dame que está no sé cómo decirlo la verdad creo que es como no no siento que esté tan padre está como medio x pero bueno ahí a la gente que lo quiero obtener ahí está más o menos los emotes etcétera esa es la skin que yo quiero por eso no he gastado en mi pase estoy ahorrando y bueno aquí tenemos ya un aspecto más cercano algo el perro se ve un poco feo al ghost legendario que es el ghost retribution y aquí lo tenemos un poco más cercano obviamente ya lo podemos ver en la portada en este caso cuando carga por eso les quería enseñar eso pero aquí tenemos un vistazo un poquito más detallado de cómo saber ya en el juego este lo estoy ahorrando este si lo voy a pagar y bueno aquí tenemos que va a tener un cuchillo de ese creo que es un carambi también tenemos un paracaídas un tanque esa arma creo que es una m16 esa ese mode que tiene las dos escopetas que es también la nueva arma que esa va a salir en evento y ahorita lo vamos a enseñar porque ya podemos ver tenemos un llabarito también de ghost tenemos esa tarjeta que es su perro de ghost y el ghost también tenemos allá ghost la escopeta nueva pero legendaria y esa mochileta y esta skin si la quiero si la necesito ok antes de enseñarles más tenemos tengo que enseñarles este las otras dos ruedas que van a venir va a regresar o no esta es que esta creo que no ha salido se llama fire breaks que aquí tenemos que tiene cuchillos tiene eso ahí nos sale ahí debe ser la skin así que la skin debe ser épica pero no cargó ahí tenemos eso y también tenemos a especter clash test que es como si fuera el muñequito de esos que meten en los coches para para chocarlos y a ver qué les pasa y pues es una skin similar que hay uno que es como el pelón de brazos pero aquí es una versión diferente y un poquito más mejorada vaya ok para enseñarles la nueva arma también que esa va a venir en evento vamos a poder conseguir imagino en evento de temporada que ahorita están estos eventos así que pues no es como mucho antes de seguir también vamos a enseñarles que aquí está el nuevo perk que es arrollador que disparas desde cadera y lanzas granadas y cambias a cegadoras al espinador o sea puedes seguir corriendo tener este dispara desde cadera y puedes seguir corriendo y hacer todas estas acciones eso es uno de los perks nuevos que venían de la temporada entonces esto bien puede venir tanto en temporada o en destacado pero yo creo que va a venir esa escopeta en evento de temporada como skin gratis tenemos a esta había salido rumores que íbamos a tener a este buzo no como el que habíamos tenido en cajas pero pues esta skin se ve padre porque es la skin de buzo del casco es como si fuera un pulpo y se va a ver este bajando los tentáculos abajo de esto así que se ve bastante bien hay que aprovecharlo es una skin gratis creo que son la primera skin gratis así como diferente porque es como de es la misma pero en rojo o la misma pero en azul así que tenemos algo diferente así que se debe aprovechar se debe querer y pues sin ningún problema les voy a enseñar entonces el apartado ahora sí de la nueva escopeta nos metemos aquí en escopetas y no hay no están escopetas están tiene no 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 estaba ya me perdí ok estaba en escopeta en pistola cierto cierto y aquí tenemos a la nueva escopeta que estaba venir en evento que es esta shorty que pues esta escopeta va a ver un perc en el que vamos a poner tener dos aquí esta es la versión que vamos a poder obtener todos pero como sabemos en el en la ruleta de ghost lo vamos a poder tener de forma legendaria es una skin bonita está guapa me gusta así que está bastante interesantes ahora sí vamos a irnos a la parte ahora sí del mapa que es el mapa se llama sudar harbour que es un mapa como si fuera una zona costera es como si fuera veracruz vaya y pues aquí tenemos el mapita y tenemos la zona de arriba la ubicación tanto de aparición como de los dos lados y tenemos que esa es la zona central que está en medio de dos lugares como aquí ven esta fue la imagen que habíamos visto en los rayos bueno ya no alcancé a ver eso de al fondo que se veía como un muelle eso es lo que habíamos visto como en los adelantos y aquí así es como se ve la pantalla en este caso para atacar les voy a enseñar tantito del gameplay y después pues ya salirnos de acá porque pues para acabar el vídeo porque si no esto se va a hacer muy largo no a ustedes les gustan los vídeos rápidos y bueno este vídeo lo había querido hacer un poquito antes pero por diversas cosas no lo puede hacer la neta andaba haciendo ayer un buen de tareas ocupado así que anduvimos ocupaditos un poquito así que pues ahorita tuvimos la oportunidad de grabar de enseñarles hasta las boletas que se vienen lo que se viene nuevo me acaban de matar por un inútil por un imbécil así que bueno como ven la verdad está bastante bien nada más que es un mapa grande tardas en aparecer un poquito es un poco de la problemática como que hay como que me gusta más los mapas como los que es luego luego a los madres que no son los que no se han dado mal y también un cuarto para tener un poco de silencio pero creo que no fue la mejor opción para jugar ahorita una partida y más si no les doy pues ya falla mía estoy de mal y también ven los puntos en los que se va actualizando la zona primero es esta después allá al fondo luego según yo vine acá atrasito y después creo que viene acá al fondo ahí donde están esas cajas va cambiando esta parte se puede defender bien para la gente que está como acá porque esa zona está bastante tapada y se pueden poner aquí un casino con esta tampa el lag me ayudó de alguna forma como ven les digo esto es una zona que se puede defender bastante bien por los enemigos tanto como si están apareciendo de ese lado o como si están protegiendo las cajas de allá al fondo puede tener nos cambiaron este el estado así que podemos ir a atacar corre 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 creo que la que no me está ayudando mucho que digamos cambiar el internet pero que ya ya la acabamos ya esto ya acabamos ok a ver nuevo punto sale allá donde les dije que es allá al fondo exactamente es una zona en la que pueden atacar tanto del lado derecho como del izquierdo es una zona como cerrada de los costados pero si vienen en este caso a atacar bien de este lado y así pueden atacar sin ningún problema y pueden hacer bastante daño como también llegar a capturar de una forma rápida nos echamos este huele la zona de razón mira aquí ya está ahí va a matar a su compa y otro y otro y otro ahí ya bien y otro de eso ahí y nos están disparando vamos a protegernos tantito y como ven pueden atacar tanto por acá atrás que empiecen a restañar o acá enfrente así que es como un no sé de doble filo por así decirlo cierto si nos quieren atacar de doble filo aquí ya me agarró la vaquera hija de tu madre vamos a ver si lo podemos ganar la partidita ahorita la zona esta ya está de actualizar me va a convenir moverme de una vez en vez de ir a capturar vamos a la zona según yo debe ser esta parte de acá atrás para que también chequen los los spots ven que onda etc ya ven aquí ya cambió perfecto tenemos buena zona nos vamos a ir a como daño que esta zona se puede apagar sin momento vamos a poner esta corretita aquí que haga su chamba y perfecto que vamos a estar vigilando de este lado de la red ay wey vienen todos se nota que nadie sobrevivió al ataque ay que cristo bebe yo soy pendejo me ayudo mucho muy bien que ahí están mis compras la perrota está haciendo paro hasta eso ah wey ahí está wey están todos ahí a la verga hay un anelag no me ayudo el lag maldita sea wey de repente veo como que me da tirón vamos bien vamos a agarrar tantito al menos ya se va a empezar a mover ahorita no man se va muy mal wey no sé por qué me asomé wey si no me está ayudando el lag no debo por qué vamos a poner esto acá vamos a agarrar esta zona central la tenemos aquí cerca aquí con el pedo a ver que se puede hacer en su chamba bueno aquí es una buena zona por si quieren capturar la zona central bien aquí se sube aquí ponen de la marca es un buen spotcito aquí pueden empezar a atacar pueden empezar a ver si pueden hacer algo vamos a ver vamos a ver ya tenemos donde nos están acaban de lanzar un helicóptero ¿es ese helicóptero? si verdad es el helicóptero que nos está poniendo porque nos puede chingar y nos puede bajar 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 el helicóptero que no empiece a chingar que no estoy poniendo aquí ya va a salir alguien en 3, 2, 1 no salió nadie hola según yo ese es el último spot y se vuelve a reiniciar otra vez es la zona central la zona de al fondo la zona en este caso del hangar así que se va a ir rotando así que bueno espero que les haya gustado que le den el like que en los próximos días si se va saliendo más información acerca de otras cositas etcétera yo se las vengo a informar así que bueno espero que les haya gustado que le den el like y nos vemos en un próximo video de Cosmover así que adiós Cosmover